El alcalde electo Javier Díaz González participó en la elaboración del anteproyecto de la ley de ingresos del municipio para el 2025 que contempla una entrada de 4 mil 681 millones de pesos a las arcas de la ciudad pero también está revisando el presupuesto de egresos ya que de allí se definirán las partidas para cumplir con las obras y programas que plantea arrancar en su gestión Nosotros tuvimos la posibilidad de entrar en el tema de ingresos y también hay un anteproyecto de egresos que todavía tenemos la posibilidad de modificarlo de acuerdo a los proyectos que hemos estado hablando desde campaña, el embellecimiento de la ciudad, la limpieza, pintura, mejoramiento vial pero también toda la recuperación de espacios públicos, deportivos, culturales que queremos Recordó que durante su campaña se estuvieron planteando varios proyectos estratégicos con la finalidad que impacten positivamente para mejorar la vida de los saltillenses No, mira, prácticamente lo único que se está haciendo es, lo único que se incrementa es la tasa inflacionaria La tasa inflacionaria que autoriza el Congreso prácticamente y eso es lo único que se está modificando Lo que sí vamos a poder tener es la posibilidad de acuerdo ya a la aprobación, ver el anteproyecto de egresos y ahí sí podemos de acuerdo con el Cabildo hacer algunas adecuaciones de acuerdo a los proyectos que queremos implementar Javier Díaz sigue participando activamente en las mesas de transición con la gestión del alcalde José María Fraustro Siller y en lo que va de la semana ya se abordaron las áreas de la Comisaría de Seguridad, Contraloría, Desarrollo Social, Servicio Médico y el DIF Saltillo Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo Arturo Estrada